Se está en nuestras salas de cine una película que se estrenó hace un par de semanas, película dominicana dirigida por el peruano Luis Llosa, que ya ha trabajado aquí en algunas producciones. Él ya ha experimentado haciendo cine en República Dominicana. En esta ocasión la película que dirige Luis Llosa se llama Dueños del Tiempo. Es una película de aventuras dirigida al público infantil. Va sobre un científico que inventa un artefacto que le permite viajar en el tiempo y entonces él se queda como varado en un espacio de tiempo y el hijo de Leo el nieto que tiene que ir a buscarlo. Entonces él está haciendo los preparativos para ir a buscar a su padre que estaba perdido por allá en un espacio de tiempo y a la hora de ir hay unos niños que casualmente entraron a la casa buscando una pelota y por cosa de la vida terminan todos atravesando el portal temporal que les permite ir viajando por algunas etapas de la historia dominicana. Eso es más o menos la sinopsis de la película y no abarca mucho espacio. Se mantiene más o menos en la misma en el mismo espacio de tiempo. El descubrimiento, más o menos anda por ahí en diferentes fases del descubrimiento de América. Más o menos por ahí que anda el descubrimiento y colonización de nuestra isla. Entonces nosotros la vimos y a pesar de que la película es para un público infantil, es decir, no somos nosotros el público objetivo de la película. Uno la analiza desde su punto de vista cinematográfico, ¿verdad? El punto de vista del cual me parece que la película tiene muchas deficiencias y creo que es un es un ejemplo de que tenemos que tomar los dominicanos de que las audiencias no se deben subestimar porque nosotros vimos la película en una sala repleta de niños. No sé si lo invitaron de alguna entidad, algún colegio, no sé, porque había muchos niños que andaban juntos y los niños no se encontraron la película muy buena por la reacción de los que estaban a mi izquierda y a mi derecha. O sea, suéltate ya. Se estaban burlando de la película los niños. Estaban muy rectos. No, pero estamos haciendo una introducción. No conocemos a nadie dentro de la producción. Yo lo estaba haciendo una introducción blanda para entonces ir entrando en materia. En materia, claro. Básicamente, al lado de mí había un niño. ¿Qué decía el niño? Que el muchachito decía, ¡qué duro! Pero un muchachito, un muchachito sentado al lado de mí, pasaban cosas en la película y él decía, ¡qué duro! Entonces, y él es el público objetivo de la película. Cometa. Sí, es decir que no... Las reacciones de él para mí contaron mucho. Incluso cuando la película terminó, él dijo, la película es buena, pero yo no la voy a ver de nuevo, ¿no? Pero un chamaquito al lado de mí. Sus impresiones me inspiraron a mí, a estos comentarios. Porque realmente aquí, en los años ochentas, seguro ustedes lo recordarán junto conmigo, había un programa que se llamaba Amelín y Picolín. Oh, pero claro. Amelín y Picolín nos enseñan día a día a vivir. Entonces, dentro de ese programa... ¿La magistrada como que no se recuerda? No, no. Ah, ok. No, la doctora no la va a acordar, no, claro que no. Entonces, imposible. En Amelín y Picolín había como... Yo no había oído eso. Dentro del programa, había como una pequeña, unos pequeños episodios que ellos hacían, como de aventuras y demás. Y a mí me recordó esa vaina Amelín y Picolín. Es decir que si eso me lo hubieran presentado en el ochenta y cuatro, cuando yo veía Amelín y Picolín, yo habría dicho, coño, qué bien. Pero hoy día, en el 2024, con todo el avance que tenemos y demás y todos los recursos a disposición, presentar un material que te recuerda a los años ochentas y ni siquiera un programa de mucho presupuesto, era un programa sencillo y realmente deja mucho que decir. Yo creo que... O sea, que lo que estamos viendo aquí en esta película casi es un cartón animado. Ojalá. Pero es que, óyeme, yo ni siquiera lo comparo con Odisea Burbujas, porque Odisea Burbujas es superior. Odisea Burbujas es genial. Es superior. ¿Qué pasa? Odisea Burbujas es brillante. Sí, los efectos especiales, los vestuarios de los personajes, muy superior Odisea Burbujas, que también es de los ochentas. Es decir que yo creo como que tenemos que ponerle un poco más de empeño a los trabajos que estamos presentando. La película es un live action, no está mezclada con nada de animación, no todo. Tiene efectos especiales la película. Eso es lo que tiene. Son personajes de carne y hueso, pero entonces al hacer ellos viajan el tiempo, hay unos efectos especiales de cuando ellos se meten como en una cuestión, un agujero. Eso es de PowerPoint para abajo. La calidad. Es muy baja la calidad realmente. Mira, lo sorprendente de esto es que estamos hablando de Luis Llosa, ¿no? Luis Llosa conoce muy bien el oficio cinematográfico. Espérate, espérate. Luis Llosa es de Cruz. No, no, no. Es Luis Llosa. Es Luis Llosa el director. Luis Llosa el director, el peruano. El primo del premio Nobel. El que dirigió la fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo. El que dirigió el especialista. El que hizo voces inocentes. Sí, Anaconda. Y otros más ahí. Oye su clavo, pero... No, no, pero Anaconda. Pero coño. Esto es un insulto. No, es un insulto totalmente. Esto es un insulto. Es lo que tú me quieres decir. Sí, y no para nosotros como adultos. Estamos hablando en base a la reacción de los niños. Pero qué falla, José Maracayo. Todo, falla todo. Las actuaciones son vergonzosas. Un retroceso total en las actuaciones. ¿Cómo va a ser? Retrocede al tiempo de cuando las películas estas de... El difunto. El telesuceso. Jimmy Sierra. Jimmy Sierra. Sí. Mira, son tan vergonzosas que yo creo que José Guillermo Cortines. Cortines, el protagonista. Memo, que nosotros sabemos que es un muy buen actor. Sí, Memo bueno. Muy buen actor. Claro que sí. Pero aquí lo ponen a hacer ridículo. Sí. Yo ni lo vi en la premier. No, él no estaba en la premier. Ahí los asientos que tenían reservados para... Estaban casi vacíos todos. Es vergonzoso. Y Luis Llosa estaba presente. Luis Llosa estaba presente. Sí, y habló ahí. Bueno, actuaciones... ¿Qué dijo? Pero espérate, espérate. Estoy chismeando. No, él habló de la película. Lo que dicen todos los directores cuando se paran que... Un gran esfuerzo. Sí, que es una gran película. Un sueño. Y que es una gran película. Un sueño del infante. Ah, un sueño del infante también. Sí, claro. Entonces... Un hombre viejo para tener esa vaina. No, esto no. O sea, las actuaciones, como digo, vergonzosas. No es que... La gente puede enseñar. Es que no tiene otro calificativo de vergonzosa porque es que da vergüenza ajena. Vergonza ajena. Y se nota que no hubo ningún tipo de esfuerzo de parte del propio director de manejar las actuaciones. Ningún tipo de esfuerzo. Los niños que están ahí... Es muy difícil dirigir niños. Sí, pero ahí se nota que no hicieron... Como la verdolaga están ahí. Sí, creciendo como la verdolaga. Sí, eso. Señores, por favor, técnicos. Hay todo el mundo está silvestre. Conceptos técnicos. Conceptos técnicos. Sí, pero más es que este es precisamente justo el concepto. Este es el término que él andaba buscando. Señores, ¿por qué no se detienen hoy? No, 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 pero... Enfóquese, conceptos técnicos. Técnicos. El diseño de... Ay, doctora, el diseño de producción. Sí, el diseño de producción. Es que me la pillan de huevita y no puedo. Está muy fácil, ¿verdad? Diseño de producción, mamá. Vamos, el diseño de producción. Elementos positivos y destacables. Positivo no tiene nada. No, no, no. Positivo no tiene nada. Me siento en una interacción cuando don Armando iba al matutino a su sesión y doña Carmen le trataba de decir, le trataba de decir, pero Armando, dime el guión. No sirve. No, pero el guión, o sea, dime el diseño de producción. El diseño de producción en una película donde tú estás viajando en el tiempo tiene un reto, ¿no? Es complejo, exacto, es complejo. Entonces, el viaje del tiempo, como dijo José, se da en la víspera y en el momento del descubrimiento de América, ¿no? Sí, 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 del descubrimiento de América. Y cuando nos tocó aquí, a nosotros. Entonces, tú sabes, el vestuario, ¿no? La aficionomía de nuestros indios está ahí, ¿no? Ahí estaban ligados. Señora, no se ríen. Había un indio con barriga. Había un indio con barriga. Que parecía que nos sacaba un colpado. Hasta aquí te dio rojo. O sea, ¿no te parecía en algo que el museo? Casi mal. No, no, no. O sea, casi mal. Un cassa. Casi mal. Ahí te metieron un bote de rojo. Ay, coño. Yo creo que ese debe ser el director del casting y se quedaron con todos. No, señores. Pónganse en serio. Pónganse en serio. No, pero había una cindia operada también. No, pónganse en serio. Pónganse en serio. Porque ya nosotros hemos visitado el descubrimiento o el encuentro de los mundos, como le dicen. Ya se ha abordado aquí. Tenemos la serie Santo Domingo, por ejemplo. No, no, pero no. Pero es una película que tiene un presupuesto de 100 millones de pesos. No, esta es de Luis Llosa. Claro. ¿De 100 millones de pesos? ¿De 100 millones de pesos? Sí, sí. Mira, pero tú la buscas. Tú me estás relajando. Todo lo que ustedes me están diciendo no puede ser cierto. Sí, sí, sí. No, yo me niego. Lo que pasa es que yo creo que cuando, en la época que estamos ahora, en este contexto del crecimiento y el desarrollo del cine dominicano, en el que nosotros tenemos ese privilegio de haber, por ejemplo, estrenado 28 películas, 27 películas comercialmente, el año pasado, de producción de dominicana, yo siempre le digo a la gente que me hace el comentario del cine dominicano, y lo que pasa es que las películas ahora, cuando tienen deficiencias, cuando son manifiestamente deficientes, son peores que aquellos primeros ejercicios voluntarios, de esfuerzos, de hacer esos trabajos que hizo Jimmy Sierra, que hizo, por ejemplo, un Leo Silverio, porque ya, o sea, para mí, hablar de ya del cine de Roberto Ángel Salcedo, yo no me inscribo en la escuela de odiarlo, ¿no? O de criticarle a su cine, ¿no? Porque él hizo un trabajo y un aporte a la industria. Roberto nunca ha hecho una película tan mala como esta. Ya tú sabes. Un broja, pero no. No, pero eso que dice Dayane, muy certero, el hecho de que Jimmy Sierra haya hecho una película de ese nivel en el tiempo que lo hizo. Él hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Pero es, pero es, al nivel o peor. Pero es, pero es, pero es, es que hay una etapa. Y bueno, cuando tú haces, decides, ¿no?, optar por contar una historia de época, ahí tiene un incremento. Tú sabes que tú vas a tener un, va a tener que buscar un dinero, porque replicar una época, hay que hacer una inversión solamente en eso. Y te como una parte de tu presupuesto. Eso, ya aquí, aunque tenemos películas de ciertos periodos de nuestra historia, como el caso de Lili, como el caso de Duarte, y las que se hayan hecho en el periodo de Trujillo, replicar épocas es costoso. Teniente Amado. Sí, pero que cuando, pero cuando tú lo haces sustentado en un presupuesto importante, que tú dices, bueno, puede ser que uno, cuando vea estos trabajos, hay algunas cosas que uno le deja pasar, porque tú sabes que eso es costilla récord. O que un esfuerzo, por ejemplo, que yo siempre pongo como el poder de la iglesia, que la vimos, y hablamos constantemente de ese cine de provincia, ese cine cooperativo, colectivo, que se hace por un genuino esfuerzo de contar una historia y una pasión que los mueve a ellos. Y no pueden tocar puertas formales para hacer su película, y ellos hacen su película en conjunto, ¿no? Y ahí sí yo le compro lo del sueño de hacer una película. Exacto. Pero a la altura que está el cine dominicano, cuando la película no cumple con los lineamientos mínimos, por ejemplo, de tener una historia que se valga por sí sola, y que se responda y se cuente con las mismas reglas que establece la historia y falle en departamentos que nosotros aquí hemos tenido una evolución cuántica, como es el diseño de producción. Aquí tenemos películas que no tienen nada que envidiarle a ninguna película de Hollywood, en diseño de producción, por lo menos. El fallo es más notable. Son terriblemente malas. Si pasa algo así, son terriblemente malas. Mucho peor que las películas de nuestros primeros tiempos de cine. ¿Alguien puede buscar en IMDB si está la ficha técnica de esa película? Sí, sí. Pero lógico, Maracay, ¿cómo no va a estar esa película? Cuando viene a ver como un amigo que una vez dijo, pongan mis iniciales. Pongan mis iniciales, porque yo no hice precisamente fue de dirección de fotografía. Pero claro, ¿y cómo él va a hacer una película y no va a poner sus créditos? Sí, él aparece, Luis Llosa, y una asistente de dirección, Andrea Bustamante. Pero en la película, Doños del Tiempo. Exacto, en Doños del Tiempo. Sí, sí. Él escribe también el guión. Dios. Y creo que va a tener varias partes. Ah, sí. Hay una segunda parte que ya está lista, ya está filmada. Puede ser que la segunda parte sea mejor, Maracayo, que tal vez esto sea como una presentación del mundo que ellos van a contar. Bueno, sí, una presentación del mundo. Imagínate que el señor de los anillos fuera presentado de las maneras que ustedes me están diciendo. Ahí, ¿el protagonista? La comunidad del anillo, que sean de esas prestaciones que ustedes me están diciendo. Francis Drake aparece en la película. Ah, tú me estás jodiendo. Sí, Francis Drake, hablando un español, ya tú sabes. Y tú dices, bueno, ok, está hablando español, porque, vea, vea, aplicó el anillo bien. Pero después empieza a hablar inglés. Yo ráquiz o ráquiz, así. Sí, yo, pero vea. Damn, Trujillo. Damn, Trujillo. Damn, Trujillo. Pendejo. La verdad que no... Yo no puedo creer que sea de que Luis Llosa. Sí. El especialista, ¿el especialista? Sí, el especialista, sí. Sí. El clavito ese, pero que tan bien hecha, por lo menos. A ver, si lo he hecho, ¿cómo? Sí, es un clavito. Eso no, pero el salén. Sí, pero... Pero un clavito que está bien hecho, digo. O sea, bien hecho en sentido que... Anaconda, por ejemplo, Anaconda tiene actuación, o sea... Con la de Jane Florent. Actuación, sí. Sí, sí. Las actuaciones. ¿Es él? Sí, es él. Pero o sea, la especialidad es el clavo. Dayana, Dayana. Vamos, vamos. No, pero yo... Vamos a partir de que es clavo. No, no, no. Esa es una película de clavo, porque... Y según lo que ustedes están diciendo, aburre. Sí, muchísimo. No, yo no estoy diciendo nada. Yo me estoy guiando de lo que ellos están diciendo. Yo tampoco. O sea, yo extrayendo, ¿no? Yo voy a confesar algo. Yo... Yo no... Yo tuve que salir de las horas. Ah, pero es verdad. Este león acabó la misión. No, yo no puedo terminar. Y me dejó a mí ahí. No, pero no puede. Tú no puedes hacer eso, Maracayo. No, pero yo me salí de una. Sí, lo hice porque es un insulto. Esa película es un insulto. Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? ¿El gallo? ¿El gallo sería? No, del gallo no. El gallo es fascinante. Me fui. ¿Cómo terminó? Es tan mala que fascinante. ¿Me mejoró? No, no, eso fue. ¿Te empeoró? De mal en peor. Imagínate tú. Yo me quedé porque el panita que estaba al lado mío, yo me lo gozaba cada vez que él decía algo de la película. Ay, yo cuando vi Capitán Avispa, había un muchachito que él nada más decía. Ustedes no se recuerdan. Él cada 15 minutos boceaba. ¿El Capitán Avispa y yo tenemos los ojos del mismo color? Sí. Pero es lamentable que como producto, o sea, y para ese público meta, que es una película que sea eminentemente familiar y que se pueda ver con toda la familia, porque uno que ha estado en esas actividades de programación o que le preguntan, mira, ¿qué película yo puedo poner que sea para la familia o que no tenga restricciones? Digo yo, bueno, puedo poner esta, pero ahí sale una ubicación del metro de la Máximo Gómez. Sí, ten cuenta. Pero no, ellos escuchan cosas peores por TikTok, tú sabes. Y es un género que ha sido poco explorado, pero que es muy necesario. Una película eminentemente familiar, sobre todo si es de aventuras que son divertidas. Tienen vocación de ser divertidas. ¿Te divertiste, José? No, para nada. Ah, bueno, yo me divertí con el niño. Sí, con el panita que estaba al lado. Y en un momento que... Aprendiste. Cuando Colón está llegando, hubo un momento clave. Cuando Colón está llegando, se está bajando de las carabelas y vienen unos barquitos y llegan por fin a la playa. Y le dicen, la bala baja, la bala baja. Entonces hay un plano... Como en la radio novela. Hay un plano que la cámara abre un poco para captar un poco más del paisaje al que ellos acaban de llegar. Entonces Maracayo me dice, mira una villa ahí atrás. Y se ve una villa. Se ve una villa al fondo. Y una suerte que tiene él de encontrarse esas cosas, porque después que él encontró ese compresor y esa palometa en aire, de aire, eso no ha sido una... Es decir, que ya sabemos que nuestros aborígenes tenían villa. No, no, José, pero ¿no te acuerdas que también en un plano se ve en el fondo uno turista bañando? ¡Ah, yo turista bañando la noche! Este episodio se acabó hace mucho ya. De verdad, uno se ríe, pero también estamos hablando de que es una película dirigida para niños y que trata un tema histórico. Eso es un peligro para la educación, para la educación de nuestros niños. Porque lo cuentan mal. Pero claro, totalmente. Sí, sí. Mal. Sí, es tergiversa a todos. Sí, realmente, porque es como una historia extraña. Pero en el momento en que tú pones un Cherokee ahí... Pero puede ser que el mundo te explica, o sea, el mundo te da la oportunidad de que sea un contexto así, que no sea cronológicamente o te... No, literalmente ellos vienen al descubrimiento. O te lo aclaran, que algunas restricciones se aplican del mundo que estamos contando. No, no, no. Ellos vinieron literalmente a... Puede ser una ucronía, puede ser... No, no he inspirado libremente en nada. Mírame a mí a Edwin, digo, ¿sabes que tú la viste? Puede ser una ucronía que tal vez él le hizo un approach diferente a este encuentro que se dio de los dos juntos. No es Quentin Tarantino, él y yo está cogiendo lo variado. Le está buscando mucho. Olvídate de eso. Muy variado. De hecho, la película, a propósito de que salen turistas y una villa, la película se firmó en una sola locación, en un patio de una casa. O sea, que el descubrimiento fue muy breve. Sí, sí. O sea, lo que descubrieron fue como... Descubrieron... Como 500 metros. Yo creo que debemos de terminar este episodio. Eso me ofende. Y somos tan chiquitos. No tenemos pañita chiquita. Y caían en la misma playa otra vez. Cuando... Cuando... Cuando...